Oigan, ya no había hecho videos, pero voy a hacer este video y estoy encabronadísimo, yo no sé, con respeto, si tú fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela, tú que vas a ver este video, pero yo en la prepa llevé una materia que se llamaba etimología, que habla de la composición de las palabras, porque cada cosa tiene un nombre, tortilla, caja, carro, bicicleta, tiene un nombre, no se lo pusieron por gusto ni a lo pendejo. Tiene un significado y una procedencia, ¿sabe qué significa parado, estar parado? Significa que es una cosa que no se mueve, una cosa recta, ya sea una cosa, una sola, algo que esté parado, que no se mueve, o dos cosas que son pies, por eso se dice parado, pa, que significa en griego dos, rado que está recto, parado, que no se mueve. ¿Cómo me emperra que nos quieran ver la cara de pendejos y le quieran cambiar el nombre a las cosas? Se han mirado un noticiero que está parado, con B, con B de vaca, parado. ¡Chingada madre! Los indios y los ancestros y todos sabían lo que era, parado. Señores, ¿qué pedo con esta pinche vida que tanto miran? A ver, hablamos de los pendejos de cristal, la juventud de cristal de ahorita, con los de antes, ¿no? Que era un respeto hacia los padres y hacia todo el mundo, ahora es una bola de pendejos nomás. Ahora nos quieren cambiar las letras, el idioma español, el latín, lo que viene siendo el castellano, parado. O sea, si traigo la riata, ¿la traigo varada o la traigo parada? ¡Varada! ¡Qué pendejadas! ¡Que no chinguen a su madre! ¡Oh, estaba varado! Luego dicen lo que dicen, varado puede estar un objeto, un carro, un avión, un barco, varado sí puede, pero una persona que camina, un burro, un caballo, un perro, una persona, está parado, parado, no varado. Otra cosa que me emperra. Se han mirado cuando una mujer salva a alguien o le ayuda, dicen, una heroína, fue una heroína. Señores, entonces los niños héroes, ¿eran heroínos? ¡No sean pendejos! Dice claramente los niños heroicos, esa mujer es una heroica. Heroína es la puta chingada esa que se inyecta en esa madre de droga. Heroína. Fue una heroína porque salvó a un culano. Una heroína salvó a un perro. ¡No sean pendejos! ¡Puta madre! Ya nos quieren cambiar el idioma castellano, el español tan chulo que es, como lo hablamos. Y esos hijos de su puta. Y no, y no, no, más eso, hay más que tengo. Bueno, les voy a decir la última. Dicen, está enfermo del colon. Bueno, eso no se lo voy a decir. Como dicen ahí, se hizo pupú. Se hizo pupú. ¡No, hombre, se cagó el cabrón! Se hizo mierda. Voy a ir a hacer pupú. Voy a hacer pupú. ¡Puta madre! Voy a cagar, chingue a su madre. Como son las cosas, el latino, el castellano, el español. A ver, tú que estás viendo este video, ¿traes reata varada o traes parada? Ya, chingue a su madre. O a ver, tú señora que está viendo este video, ¿eres heroína o eres heroica? Nada más eso, señores, más que chingue a su madre. Bye.